Con pueblo de chico y bazooka en la luna volando cabezas al que se atraviesa Somos santinarios, locos, bien hondeados, nos gusta matar Vale, bandones, somos los mejores, siempre en caravana, toda mi feba Vienen pecheados, blindados y listos para ejecutar Con una llamada privada sexual, hasta altos niveles de los aceleres Torturaciones, balas y cojones para controlar La gente se acepta y nunca se pregunta si ven los comandos cuando van pasando Pero se entierran bien encapuchados y bien camufladas Van endermoniados, muy bien comandados, distrolla la orden, va a ser un desorden Para hacer sufrir y morir a los congas a protagonizar Bañas en pedazos, agencia, balazón, rafagas continuas que no se terminan Cuchillo afilado, cuerno atravesado para regollar Trae mente de varios revolucionarios como Pantovilla peleando en guerrilla Sipiando el terreno con bazooka y cuerno que hacen retumbar El macho adelante pone el comandante Pa' acabar con la casa, todo el vino tantra Te pico violento, trabajo sangriento pa' traumatizar Soy el número uno de la mente Uno respaldado por el mayor y por el chaco La gota de siempre presente y pendiente Pa' su apoyo dar Seguiré cruciendo y más gente cayendo por algo Soy el ondeador respetado Manuel Torres, Félix, mi nombre y saludos para Culiacán Se cancela todo